Si hablamos de un gimnasio con trasectoria, con historia, estamos hablando del gimnasio de planta alta del Club Argentino. Roberto, muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Hablamos ya del aniversario del gimnasio del Club Argentino. ¿20 años? Parece increíble, ¿no? Sí, del año 92 empezamos a trabajar en el gimnasio. Estamos muy contentos, a la gente le debemos mucho de lo que tenemos, nos ha respondido siempre. Aprovecho este espacio para agradecer, sobre todo, a los clientes que... Mirá, sacamos la cuenta por el número de rutinas que tenemos. En estos 20 años han asistido más o menos 6.000 personas al gimnasio. 6.000 personas, ¿y cómo iniciaste? ¿Cómo arrancaste? Bueno, como hay poco. Empezamos con una cuarta parte de lo que es esto, más o menos. Pocos elementos, no tenían mucho para invertir, así que bueno, nos jugamos un poco, ¿no? Y aprovechamos que en esa época, no sé si vos te acordás de estar en el gimnasio Martín Fierro. Vos eras chico en esa época. Se cerró y no quedó ningún gimnasio en Marcos Juárez. Entonces, pensamos que podía funcionar. En esa época no estaban los gimnasios, no tenían la actividad, no había tanta difusión, digamos, de los beneficios de la actividad física y demás. Así que no se justificaba que hubiera tanto gimnasio. Había menos población también, hace 20 años. Pero fuimos evolucionando así constantemente y tratamos de que una parte de nuestros ingresos fueran inversión. Por eso hoy tenemos, sin jactancia, sin managloria personal, tenemos un gimnasio que creo que es uno de los más completos en aparatología de la zona. Pero a todo esto, en los inicios, vos y Nidia ya venían haciendo actividad física, podríamos decir, casi desde que nacieron. Sí, siempre. Los dos somos profesores de educación física, ¿viste? Así que los dos siempre estuvieron en actividad. Siempre nos gustó esto. A mí, ahora en este momento que yo estoy jubilado, ya estoy en tercera edad, sigo haciendo actividad física y siempre fue un tipo joven. Esto siempre me gustó. Es medio que una pasión. A pesar de que no vengo ya a trabajar, vengo a media cuadra, vivo constantemente en el gimnasio. Yo voy y vengo cada rato, ¿no? Porque esto me gusta, me apasiona. Incluso la refacción de todos los elementos, como te decía el otro día, me encargo de hacerlo todo yo. Pero hoy por hoy, hablando de 20 años después, ¿se podría decir que cumpliste el sueño? Sí. Esto superó las expectativas, como se dice, ¿no? La decía una frase hecha. Porque no creía que nos iba a responder tanto la gente. Hicimos lo posible para que esto sucediera, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta que hemos hecho cursos con Mariano de marketing aplicado al gimnasio. Y sabemos que no solamente para que la gente venga para beneficiarse económicamente, sino que queremos devolver algo de lo que la gente nos dio. Gracias a la gente que son nuestros benefactores, siempre lo digo así a los chicos que trabajan conmigo, que toman a la gente como que son nuestros benefactores, realmente lo son. Porque han ayudado a que nosotros progresemos. Nosotros hacemos lo posible para devolverles más de lo que ellos nos dan. Y creo que la gente ha tenido en cuenta eso y nos ha respondido. No solamente en la paratología, sino en el trato, el calor humano que le damos, tratamos por todos los medios de dar a la gente, que se sientan cómodos. Muchos vienen al principio por estética. Después son más grandes y por ahí vienen por salud. Y por ahí se sienten gratificados y ya consiguieron salud y lo demás, pero vienen porque se sienten gratificados de venir al gimnasio, les gusta. Y cuando no vienen es como que les falta algo, ¿no? Hablando en sí de la actualidad, ve por hoy, ¿cómo está conformado el gimnasio? ¿Qué tipo de aparatología se tiene en cuenta? Bueno, como veis, porque también sos cliente del gimnasio, lo cual te agradezco. Tenemos todo tipo de elementos. Aparatos con sobrecarga para musculación, pesas y aparatos aeróbicos. Tenemos cinco cintas, ocho bicis, escaladores, escaladores elípticos. O sea, para el trabajo de sobrecarga y para el trabajo aeróbico también. Y ya, como vos ves, ya prácticamente ya no caben más cosas, porque hemos invertido tanto y hay tantos elementos, que te lo digo sin exactancia, de que ya prácticamente no queda espacio. En esta parte, antes dábamos aeróbic. Siempre hubo profesoras de aeróbic, pero ya pusimos tantos brazos que no hay más lugar para hacer aeróbic. A continuación, como vos ves, el club se encarga de aeróbic y ya, bueno, ya no entramos en competencia. Un gimnasio completamente equipado, en el cual se realizan distintas rutinas, distintos seguimientos para cada una de las personas, de acuerdo a cada una de las necesidades. Claro, o sea, esto no es tipo personal trainer, pero vos sabés bien de que todos los requerimientos de la gente, hacemos una rutina hasta que la gente la aprenda, ¿no es cierto? Cuando lo tienen ya asumido y quieren cambiar, nosotros lo vamos a cambiar. O cualquier consejo que pidan, cualquier sugerencia, estamos dispuestos a darla. Es decir, que los profesores están atrás de cada uno, no personalmente, pero tratan de cumplir con todo y las rutinas son, digamos, bastante personalizadas. Bien, Roberto, comentanos, bueno, ¿cuáles son los horarios del gimnasio? El gimnasio está abierto de 7 a 12 a la mañana. Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, y ya, mirá, hay más gente a las 7 que después a las 10 y media, porque mucha gente viene y después va a trabajar. Ahora aprovecha que está más fresco a la mañana. De 7 a 12, después cerramos hasta las 14.30, 14.30 a 22.30, o sea que prácticamente está abierto 13 horas y pico por día. Ahora, el mes que viene cambiamos. Ya hay menos gente, ya empieza la época donde hay un bajón para los gimnasios en todo el país. ¿Horario verano, entonces? El horario verano lo hacemos de 7 a 12 también, como siempre. Después de 14.30 a 16.30, cortamos de 17.30 hasta las 18.00. Y de 18 a 22.30. Acá estamos una hora y media nada más por día, porque no se justifica, viene poca gente a esa hora. Pero a la noche viene bastante gente, por suerte. Roberto, entonces, en estos 20 años de trabajo, de esfuerzo, un saludo especial para vos, para Nidia, que fueron los precursores de esto. Bueno, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer, mirá, Alcua Argentino, porque me ha cedido en alquiler el lugar este que es tan hermoso, como ves, hay pocos lugares así. Siempre le digo a la gente que no es lo mismo pedalear o trabajar en el elíptico o caminar en la cinta, mirando una pared o mirando un espejo, que mirar, hacer esa actividad mirando a la chica que juega al tenis o la calle Belgrano. Esto es diáfano, que hay mucha claridad, hay mucha corriente de aire, siempre está fresco. Bueno, en algunas oportunidades no, bueno. Pero es un lugar especial y digamos que no hay en el Marco Juárez muchos lugares así, porque es súper cómodo. Roberto, muchas felicidades. Muchísimas gracias, buen noche para vos. Seguimos en el gimnasio de la planta antes del Club Argentino y si tenemos que hablar con uno de los referentes del gimnasio es con Melo. Melo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, para vos y todo tu teleaudiencia. Bueno, ¿cómo le podés contar a la audiencia qué tipo de rutinas se hacen aquí en el Club Argentino? Y acá en el Club Argentino hay varias rutinas. Tener rutinas de levantamiento de peso, aparatos para bajar de peso, para aumentar la masa muscular. Hay varias rutinas. A medida que avanzando la tecnología han ido avanzando los entrenamientos. Ahora ya se usa todo más mecanizado, como se puede ver, y no tanto con peso muerto, como se trabajaba antes. Una persona como vos, Melo, que hace años que te dedicás, bueno, por un lado a tu cuerpo, en el sentido de no solo la estética, sino también de la salud. Sí, últimamente más por salud que por estética, porque pasados ya los 40 años ya tenés que ver el tema de salud, o sea, los entrenamientos son distintos, son más, mucha repetición y pocos kilos. Por el tema de las lesiones, de los tendones, los codos, las rodillas, todo eso. También vemos que además de hacer todo lo que es peso, lo que son las pesas, también haces parte aeróbica para poder aflojar. Claro, sí, después de hacer un entrenamiento pesado, se hace un poco de aeróbico, bicicleta o corrida, y para ablandar los músculos. Y además, por otro lado, el hecho de venir al gimnasio siempre en un mismo horario, se genera ese compañerismo, ese amiguismo que hay con las distintas personas, bueno, que son habitués del gimnasio. Sí, sí, eso más que todo. Acá hay mucho compañerismo, hay muchos compañeros que venimos de hace muchos años practicando juntos, y vamos rotando de gimnasio a gimnasio, a medida que van cerrando, nos vamos juntando en todos los gimnasios que hay abiertos. Y tema recurrente siempre por las tardes, es el deporte, con respecto a si uno es hincha de Boca, si uno es hincha de Ñul, ¿es así? Sí, acá la rivalidad es bastante pareja, ya que hay de diversos cuadros, así que eso no hay problema. ¿Y vos sos hincha de Ñul? De Ñul, Solvay y Rosario. Bueno, te compadezco. Somos los campeones morales del torneo, así que un poco más de respeto hacia la institución. Melo, felices fiestas. Estamos muchas felices fiestas para todos. Otro de los compañeros y amigos del gimnasio es Lucas. Lucas, ¿cómo te da y buenas tardes? Buenas tardes para vos y bien. Acá haciendo un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio siempre, después de un día arduo, de un día agitado de trabajo, como es el caso tuyo, que trabajas todos los días, y cuando te hace un tiempito, venís. Sí, vengo todos los días, después de la jornada laboral, hago un tiempito para venir al gimnasio, para compartir con amigos, compañeros y etc. ¿Y tratás de venir siempre en un horario fijo o vos lo vas manejando en función de tus horarios? Lo voy manejando según el horario de jornada laboral que tengo. Para dar un consejo a la audiencia, a quienes son amigos, ¿cuál es el mejor momento para venir al gimnasio en lo que va del día? Sí, siempre cuando tenga el tiempito libre que tenga uno, puede venir, sea una hora, dos horas, lo que quiera, digamos. Puede venir, cuando tenga el tiempito libre, como yo, yo me hago un tiempito libre, me vengo al gimnasio a compartir, aparte acá hay muchas amistades, mucho compañerismo, y acá no hay diferencia de nada, así que muy bueno, muy bueno. Y tenemos varios amigos que suelen venir al gimnasio y hacen rutinas de 30, 35 minutos, ¿es así? Sí, 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 se puede hacer también esa rutina. Es la que estoy haciendo yo ahora por lo menos, estoy haciendo una de 30, 35 minutos, y después unas cositas más que te lleva, te puede llevar máximo 45 minutos, y con un ejercicio de 45 minutos ya el cuerpo ya se siente bien. ¿Cómo es la rutina que vos estás haciendo? ¿De qué se trata? No, digamos, trabajo dos músculos por día, por ejemplo, ahora estoy haciendo un poco de bíceps, pectorales, después otro día hago un poco de espalda, después tríceps, después pierna, hombro. ¿Y después volvés a repetir? ¿Sería el día jueves o volvés a repetir la rutina? Claro, sí, sí, digamos, si venís todos los días, con tres días que vengas por la semana te alcanza. ¿Con tres días estaría bien? Sí, tres o cuatro días te alcanza bien, digamos, para hacer la rutina, digamos, del gimnasio. Lucas, felices fiestas. Bueno, gracias igualmente para vos y todo el familia.